Buenas a todos, estamos aquí Kimme Sean Crane y vamos a enseñaros el reward de Trunle que está aquí Vamos a hacerle control 1 ¿Tienes un problema conmigo? ¡Se unen al club! Tenemos la pasiva, que básicamente lo que hace es cuando alguien alrededor de Trunle muere, se chupa un 2% de vida máxima de Trunle Ahí lo vais a ver, que se cura un poco Vamos con otra que es la Q, la Q lo que hace es que el siguiente ataque tiene daño aumentado Y luego durante 8 segundos Trunle tiene 20 más de daño y hace que el enemigo meta un 10 menos Es decir, como mete 20 más, dice que hace que el enemigo meta la mitad de sus 20, es decir 10 Vamos a verlo, puso la Q y vemos el ataque Ahí lo vemos Bueno tío, que está el bot aquí Vamos a analizar la W que como veis tiene un rango mediano o grande Y lo que hace es crear un suelo, como veis bastante grande Que tenemos velocidad de ataque aumentada, velocidad de movimiento aumentada Y nos curamos y tenemos regeneración adicional, ¿vale? Tenemos healing aumentado y regeneración aumentada de todos los sitios Durante 6 segundos, vamos a hacerlo ¿Veis? Y ahora va a Trunle como patinando por aquí Fácil y sencillo Vamos ahora con la E, que es el mojón Y la E lo que hace es levantar un mojón de hielo Que el enemigo no puede pasar Y que ralentiza a los que estén cerca Durante... bueno, durante... mientras estén ahí El mojón dura 6 segundos y lo ralentiza un 35% Vamos a verlo ahí Ahí está el mojón Y no lo podemos atravesar Muy bien Bueno, el ultimate lo que hace básicamente es que roba un 10% de la vida máxima del enemigo Y un 20% de su resistencia mágica y física Y luego drena otra vez todo eso que hemos dicho durante 5 segundos, ¿vale? Es decir, cuando pasan 5 segundos ha chupado otro 10% de la vida Y ha obtenido otro 20% de resistencia mágica y armadura Luego, todo eso durante 5 segundos, hasta terminar de chupar esas estadísticas Durante 5 segundos se empiezan a disipar, ¿vale? Ahora vamos a verlo, su efecto Aquí lo vemos, vamos a tirarle solo la ultimate Ultimate Ahí vemos cómo empieza a subir la resistencia física y mágica Y le sigo treinando vida Y luego ya termina y se empieza a bajar la resistencia mágica y física Y a tener vida como ya ha terminado, pues ya está ¿Vale? Vamos a mostraros por último Cómo escalar las habilidades Y tenemos aquí que al subir de rango la Q Se le baja Bueno, se le aumenta la escalación de daño Aumenta el bonus de daño Y el buffo de daño, ¿vale? La W Lo que hace es aumentar el movimiento El bonus de healing y el ataque speed La E Se le baja el enfriamiento bastante Y sigue ralentizando lo mismo Y la ultimate Lo que hace es que el healing La vida drenada al principio sea mayor Y se le baja el cooldown Pues bueno, esto ha sido todo sobre Tundle ¿Vale? Sobre Work Ya os traeré algo más sobre él Alguna partida Espero que os haya gustado Like favorito siempre ayuda mucho Y cualquier cosa Arroba que me son creen en Twitter Un saludito a todos Y nos vemos pronto Ahora